la barraca de vicente blasco ibáñez triste y ceñudo como si fuese a un entierro emprendió batiste el camino de valencia un jueves por la mañana era día de mercado de animales en el cauce del río y llevaba en la faja como una gruesa protuberancia el saquito de arpillera con lo que le restaba de sus ahorros llovían desgracias en la barraca sólo faltaba que cayera sobre ellos la techumbre aplastándolos a todos qué gente dónde se habían metido el chiquitín cada vez peor temblando de fiebre en los brazos de su madre que lloraba a todas horas visitado dos veces al día por el médico en fin una enfermedad que iba a costarle doce o quince duros como quien dice nada el mayor batiste apenas si podía salir más allá de sus campos aún tenía la cabeza envuelta en vendas y la cara cruzada de chirlos después del descomunal combate que una mañana sostuvo en el camino con otros de su edad que iban como él a recoger estiércol en valencia todos los femateres del contorno se habían unido contra batistet y el pobre muchacho no podía asomarse al camino los dos pequeños ya no iban a la escuela por miedo a las peleas que habían de sostener al regreso y roseta pobre muchacha esta era la que se mostraba más triste el padre ponía el gesto fosco en su casa la dirigía severas miradas para recordarle que debía mostrarse indiferente y que sus penas eran un atentado a la autoridad paternal pero a solas el buen batiste lamentaba la tristeza de la pobre muchacha él también había sido joven y sabía cuán pesadas resultan las penas del querer todo se había descubierto después de la famosa riña en la fuente de la reina la huerta entera estuvo varios días hablando de los amores de roseta con el nieto del tío tomba el panzudo carnicero de alboraya bufaba de coraje contra su criado grandísimo pillo ahora sabía por qué olvidaba sus deberes porque pasaba las tardes vagando por la huerta como un gitano el señor se permitía tener novia como si fuese un hombre capaz de mantenerla y qué novia santo dios no había más que oír a los parroquianos cuando parloteaban ante su mesa todos decían lo mismo se extrañaban de que un hombre como él religioso honrado y sin otro defecto que robar algo en el peso permitiera que su criado acompañase a la hija del enemigo de la huerta de un hombre malo del cual se decía que había estado en presidio y como todo esto en concepto del ventrudo patrón era una deshonra para su establecimiento a cada murmuración de las comadres se ponía furioso amenazando con su cuchilla al tímido criado o increpaba al tío tomba para que corrigiera el pillete de su nieto total que el carnicero despidió al muchacho y su abuelo le buscó colocación en valencia en casa de otro cortante rogando que no le concediesen libertad ni aun en los días de fiesta para que no volviera a esperar en el camino la hija de batiste tonet partió sumiso con los ojos húmedos como uno de los borregos que tantas veces había llevado a rastras ante el cuchillo de su amo no volvería más en la barraca quedaba la pobre muchacha ocultándose en su estudi para gemir haciendo esfuerzos por no demostrar su dolor ante la madre que irritada por tantas contrariedades se mostraba intratable y ante el padre que hablaba de hacerla pedazos si volvía a tener novio y a dar que hablar a los enemigos del contorno al pobre batiste tan severo y amenazador lo que más le dolía de todas sus desgracias era el desconsuelo de la muchacha falta de apetito amarillenta ojerosa haciendo esfuerzos por aparecer indiferente sin dormir apenas lo que no impedía que todos los días marchase puntualmente a la fábrica con una vaguedad en la mirada reveladora de que su pensamiento rodaba lejos de que estaba soñando por dentro a todas horas eran posibles más desgracias pues aún quedaban otras en aquella barraca ni las bestias se libraban de la atmósfera envenenada del odio que parecía flotar sobre ella al que no lo atropellaban le hacían sin duda mal de ojo y por esto su pobre morrut el caballo viejo que era como de la familia que había arrastrado por los caminos el pobre a juar y los chicos en las peregrinaciones de la miseria se había debilitado poco a poco en el establo nuevo el mejor alojamiento de su larga vida de trabajo se portó como persona honrada en la época peor cuando recién establecida la familia en la barraca había que arar la tierra maldita petrificada por diez años de abandono cuando había que hacer continuos viajes a valencia en busca del cascote de los derribos y las maderas viejas cuando el pasto no era mucho y el trabajo abrumador y ahora que frente al ventanuco de la cuadra se extendía un gran campo de hierba fresca erguida y ondeante toda para él ahora que tenía la mesa puesta con aquel verde y jugoso mantel que olía a gloria ahora que engordaba que se redondeaban sus ancas puntiagudas y su dorso nudoso había muerto sin saber de qué tal vez en uso de su perfecto derecho al descanso después de sacar a flote la familia se acostó un día sobre la paja negándose a salir mirando a batiste con ojos vidriosos y amarillentos que hacían expirar en los labios del amo los votos y amenazas de la indignación parecía una persona el pobre morrut batiste recordando su mirada sentía deseos de llorar la barraca puso en conmoción y esta desgracia hasta hizo que la familia olvidase momentáneamente al pobre pascualet que temblaba de fiebre en la cama la mujer de batiste lloraba aquel animal alargando su manso hocico había visto venir al mundo a casi todos sus hijos aún recordaba a ella como si fuera ayer cuando lo compraron en el mercado de sagunto pequeño sucio lleno de costras y asquerosidades como un jaco de desecho era alguien de la familia que se iba y cuando unos tíos repugnantes llegaron en un carro para llevarse el cadáver del veterano del trabajo a la caldera donde convertirían su esqueleto en hueso de pulida brillantez y sus carnes en abono fecundizante lloraban los chicos gritando desde la puerta un adiós interminable al pobre morrut que se alejaba con las patas rígidas y la cabeza balanceante mientras la madre como si tuviese un horrible presentimiento se arrojaba con los brazos abiertos sobre el enfermito veía a su hijo cuando entraba en la cuadra para tirar de la cola al morrut el cual sufría con pasividad cariñosa todos los juegos de los chicos veía al pequeñín cuando lo colocaba su padre sobre la dura espina del animal golpeando con sus piececitos los lustrosos flancos gritando arre arre con infantil balbuceo y con la muerte de la pobre bestia creía que quedaba abierta una brecha por donde se irían otros señor que la engañasen sus presentimientos de madre dolorosa que fuera sólo el sufrido animal el que se iba que no se llevara sobre sus lomos al pobre chiquitín camino del cielo como en otros tiempos lo llevaba por las sendas de la huerta agarrado a sus crines a paso lento para no derribarlo y el pobre batiste con el pensamiento ocupado por tantas desgracias barajando en su imaginación al niño enfermo al caballo muerto al hijo descalabrado y a la hija con su reconcentrado pesar llegó a los arrabales de la ciudad y pasó el puente de serranos al extremo del puente en la explanada entre los dos jardines frente a las ochavadas torres que asomaban por encima de la arboleda las arcadas ojivales las avanzadas barbacanas y la doble corona de almenas se detuvo batiste pasándose las manos por la cara tenía que visitar los amos los hijos de don salvador y pedirles a préstamo un piquillo para completar la cantidad que había de costarle un rocín que sustituyese al pobre morrut y como el aseo es el lujo del pobre se sentó en un banco de piedra esperando que le llegara el turno para limpiarse de las barbas de dos semanas punzantes y tiesas como púas que ennegrecían su cara a la sombra de los altos plátanos funcionaban las peluquerías de la gente huertana los barberos de cara al sol un par de sillones con asiento de esparto y brazos pulidos por el uso un anafe en el que hervía el puchero del agua los paños de dudoso color y unas navajas melladas que arañaban el duro cutis de los parroquianos con rascones que daban escalofríos constituían toda la fortuna de aquellos establecimientos al aire libre muchachos cerriles que aspiraban a ser mancebos en las barberías de la ciudad hacían allí sus primeras armas y mientras se amaestraban infiriendo cortes o poblando las cabezas de trasquilones y peladuras el amo daba conversación a los parroquianos sobre el banco del paseo o leían altavoz el periódico al coro que con la guijada en ambas manos escuchaba impasible a los que se sentaban en el sillón de los tormentos pasabanles un pedazo de jabón de piedra por las mejillas y frota que te frota hasta que levantaba espuma después venía el navajeo cruel los cortes que aguantaba firmemente el parroquiano con la cara manchada de sangre un poco más allá sonaban las enormes tijeras en continuo movimiento pasando y repasando sobre la redonda testa de algún mocetón presumido que quedaba esquilado como perro de aguas el colmo de la elegancia larga greña sobre la frente y la media cabeza de atrás cuidadosamente rapada batiste fue afeitado con bastante suerte mientras oía hundido en el sillón de esparto y los ojos entornados la lectura del maestro con voz nasal y monótona y sus comentarios y glosas de hombre experto en la cosa pública no sacó más que tres raspaduras y un corte en la oreja otras veces había sido más dio su medio real y se metió en la ciudad por la puerta de serranos dos horas después volvió a salir y se sentó en el banco de piedra entre el grupo de los parroquianos para oír al maestro mientras llegaba la hora del mercado los amos acababan de prestarle el piquillo que le faltaba para la compra del caballo ahora lo importante era tener buen ojo para escoger serenidad para no dejarse engañar por la astuta gitanería que pasaba ante él con sus bestias y descendía por la rampa al cauce del río las once el mercado debía estar en su mayor animación llegaba hasta batiste el confuso rumor de un hervidero invisible subían los relinchos y las voces desde el fondo del cauce dudaba permanecía quieto como hombre que desea retrasar el momento de una resolución importante y al fin se decidió a bajar al mercado el cauce del río estaba como siempre casi seco algunas vetas de agua escapadas de los azudes y presas que refrescan la vega serpenteaban formando curvas e islas en un suelo polvoriento ardoroso y desigual que más parecía de desierto africano que el hecho de un río a tales horas estaba todo el blanco de sol sin la menor mancha de sombra los carros de los labriegos con sus toldos blancos formaban un campamento en el centro del cauce y a lo largo del predil puestas en fila estaban las bestias a la venta las mulas negras y coceadoras con sus rojos caparazones y sus ancas brillantes agitadas por nerviosa inquietud los caballos de labor fuertes pero tristes cual siervos condenados a eterna fatiga mirando con ojos vidriosos a todos los que pasaban como si adivinasen al nuevo tirano y las pequeñas y vivarachas jacas hiriendo el polvo con sus cascos tirando del ronzal que las mantenía atadas al muro junto a la rampa de bajada estaban los animales de desecho asnos sin orejas de pelo sucio y asquerosas pústulas caballos tristes cuyo pellejo parecía agujerearse con las agudeces de la descarnada osamenta mulas ciegas con cuello de cigüeña toda la miseria del mercado los náufragos del trabajo que con el cuero molido a palos el estómago contraído y las escoriaciones roídas por las moscas verdosas e hinchadas esperaban la llegada del contratista de las corridas de toros o del mendigo que aún sabría utilizarlos junto a las corrientes de agua en el centro del cauce en las riberas que la humedad había cubierto de una débil capa de césped trotaban las manadas de potro sin domar al aire la larga crin arrastrando la cola por el suelo más allá de los puentes al través de los redondos ojos de piedra veíanse los rebaños de toros con las patas encogidas rumiando tranquilamente la hierba que les arrojaban los pastores o andando perezosamente por el suelo abrasado sintiendo la nostalgia de las frescas dehesas y plantándose fieramente cada vez que los chicuelos les silbaban desde los pretiles la animación del mercado iba en aumento en torno de cada caballería cuya venta se ajustaba aglomerábanse grupos de gesticulantes y parlanchines labriegos en mangas de camisa con la vara de fresno en la diestra los gitanos secos bronceados de zancas largas y arqueadas zamarra adornada con remiendos y gorra de pelo bajo la cual brillaban sus ojos negros con resplandor de fiebre hablaban sin cesar echando su aliento a la cara del comprador como si quisieran hipnotizarle pero fíjese usted bien en la jaca repare usted en las líneas si parece una señorita y el labriego insensible a las melosidades gitanas encerrado en sí mismo pensativo e incierto miraba al suelo miraba a la bestia se rascaba el cogote y acababa diciendo con energía de testarudo bueno pues no doné mes para concertar los chambos y solemnizar las ventas buscábase el amparo de un sombrajo bajo el cual una mujerona vendía bollos adornados por las moscas o llenaba pegajosas copas con el contenido de media docena de botellas alineada sobre una mesa de zinc batiste pasó y repasó varias veces por entre las bestias sin hacer caso de los vendedores que le acosaban adivinando su intención nada le gustaba pobre morrut cuán difícil era encontrarle sucesor de no obligarlo la necesidad se hubiese ido sin comprar creía ofender al difunto fijando su atención en aquellas bestias antipáticas por fin se detuvo ante un rocín blanco no muy gordo ni lustroso con algunas rozaduras en las piernas y cierto aire de cansancio una bestia de trabajo que aunque se mostraba abrumada parecía fuerte y animosa apenas le pasó una mano por las ancas apareció junto a él el gitano obsequioso campechanote tratándole como si lo conociera de toda la vida es un animal de perlas bien se ve que usted conoce las buenas bestias y barato me parece que no reñiremos monote sácalo de paseo para que vea el señor con qué garbo bracea y el aludido monote un gitanillo con el trasero al aire y la cara con costras cogió el caballo del ronzal y salió corriendo por los altibajos de arena seguido del pobre animal que trotaba displicente como aburrido de una operación tantas veces repetida corrió la gente curiosa agrupándose en torno de batiste y del gitano que seguía con la mirada la marcha del animal cuando volvió el monote con el caballo batiste lo examinó detenidamente metió sus dedos entre la amarillenta dentadura pasó sus manos por todo el animal levantó sus cascos para inspeccionarlos y le registró cuidadosamente entre las piernas mire usted mire usted decía el gitano que para eso está más limpio que la patena aquí no se engaña a nadie todo natural no se arreglan los animales como hacen otros que desfiguran un burro en un santiamén lo compré la semana pasada y ni me he cuidado de arreglarle esas cosillas que tienen las piernas ya ha visto usted con qué salero bracea y tirar de carro ni un elefante tiene su empuje ahí en el cuello verá usted las señales batiste no parecía descontento del examen pero hacía esfuerzos por mostrarse disgustado y todo eran moines y carraspeos sus infortunios como carretero le habían hecho conocer las bestias y se reía interiormente de algunos curiosos que influidos por el mal aspecto del caballo cuestionaban con el gitano diciendo que sólo era bueno para enviarlo a la caldera su aspecto triste y cansado era el de los animales de trabajo que obedecen resignados mientras pueden sostenerse llegó el momento decisivo se quedaría con él cuánto por ser para usted que es un amigo dijo el gitano acariciándole en la espalda por ser para usted persona simpática que sabrá tratar bien a esta prenda lo dejaremos en cuarenta duros y trato hecho batiste aguantó el disparo con calma como hombre acostumbrado a tales discusiones y sonrió socarronamente bueno pues por ser tú rebajaré poco quiere veinticinco el gitano extendió sus brazos con teatral indignación retrocedió algunos pasos se arañó la gorra de pelo e hizo toda clase de grotescos extremos para expresar su asombro madre de dios veinticinco duros pero se ha fijado usted en el animal ni robao se lo podría dar a tal precio pero batiste a todos sus extremos contestaba siempre lo mismo veinticinco ni un chavo más y el gitano apuradas todas sus razones que no eran pocas apeló al supremo argumento monote saca el animal que el señor se fije bien y allá fue monote otra vez trotando y tirando del ronzal delante del caballo cada vez más aburrido de los paseos qué meneo eh decía el gitano si parece una marquesa en el paseo y eso vale pa usted veinticinco duros ni un chavo más repetía él testarudo monote vuelve ya hay bastante y fingiéndose indignado el gitano volvía la espalda al comprador como dando por fracasado todo arreglo pero al ver que batiste se iba de veras desapareció su seriedad vamos señor cuál es su gracia ah pues mire usted señor bautista para que vea que le quiero y deseo que esa joya sea suya voy a hacer lo que no haría por nadie conviene en treinta y cinco duros vamos que sí le juro por su salud que no haría esto ni por mi pare esta vez aún fue más viva y gesticulante su protesta al ver que el labrador no se conmovía con la rebaja y que a duras penas le ofreció dos duros más pero tampoco cariño le inspiraba aquella perla fina pero es que no tenía ojos para apreciarla a ver monote a sacarla otra vez pero el monote no tuvo que echar de nuevo los bofes pues batiste se alejó fingiendo haber desistido de la compra vagó por el mercado mirando de lejos otros animales pero viendo siempre con el rabillo del ojo al gitano el cual fingiendo igualmente indiferencia le seguía le espiaba se acercó a un caballote fuerte y de pelo brillante que no pensaba comprar adivinando su alto precio apenas le pasó la mano por las ancas sintió junto a sus orejas un aliento ardoroso que murmuraba treinta y tres por la salud de su pequeño no diga que no ya ve que me pongo en razón veintiocho dijo batiste sin volverse cuando se cansó de admirar aquella hermosa bestia siguió adelante y por hacer algo presenció como una vieja labradora regateaba a un borriquillo el gitano había vuelto a colocarse junto a su caballo y le miraba de lejos agitando la cuerda del ronzal como si le llamase batiste se aproximó lentamente fingiéndose distraído mirando los puentes por donde pasaban como cúpulas movibles de colores las abiertas sombrillas de las mujeres de la ciudad era ya mediodía abrasaba la arena del cauce el espacio encajonado entre los pretiles no se conmovía con la más leve ráfaga de viento en aquel ambiente cálido y pegajoso el sol cayendo de plano pinchaba la piel y abrasaba los labios el gitano avanzó algunos pasos hacia batiste ofreciéndole el extremo de la cuerda como una toma de posesión ni lo de usted ni lo mío treinta y bien sabe dios que nada gano treinta no me diga que no porque me muero de rabia vamos choque usted batiste agarró la cuerda y tendió una mano al vendedor que se le apretó expresivamente trato cerrado el labrador fue sacando de su faja toda aquella indigestión de ahorros que le hinchaba el vientre un billete que le había prestado el amo unas cuantas piezas de aduro un puñado de plata menuda envuelto en un cucurucho de papel y cuando la cuenta estuvo completa no pudo librarse de ir con el gitano al sombrajo para convidarle a una copa y dar unos cuantos céntimos a monote por sus trotes se lleva usted la joya del mercado hoy es buen día para usted señor bautista se ha santiguado con la mano derecha y la virgen ha salido a verle aún tuvo que beber una segunda copa obsequio del gitano y por fin cortando en seco su raudal de ofrecimientos y zalamerías cogió el ronzal de su nuevo caballo y ayudado por el servicial monote montó en el desnudo lomo saliendo al trote del ruidoso mercado iba satisfecho del animal no había perdido el día apenas si se acordaba del pobre morrut y sentía el orgullo del propietario cuando en el puente y en el camino volvíase alguno de la huerta a examinar el blanco caballejo su mayor satisfacción fue al pasar frente a casa de copa hizo emprender al rocín un trotecillo presuntuoso como si fuese un caballo de casta y vio cómo después de pasar él se asomaban a la puerta pimentó y todos los vagos de la huerta con ojos de asombro miserables ya estarían bien convencidos de que era difícil hincarle el diente de que él sólo sabía defenderse ya lo veían caballo nuevo ojalá lo que ocurría dentro de la barraca pudiera arreglarse tan fácilmente sus trigos altos y verdes formaban como un lago de inquietas ondas al borde del camino la alfalfa mostrase lozana con un perfume que dilataba las narices del caballo no podía quejarse de sus tierras pero dentro de la barraca era donde temía encontrar la desgracia la eterna compañera de su existencia esperándole para clavarle las uñas al oír el trote del caballo salió batistet con la cabeza entrapajada y corrió a apoderarse del ronzal mientras su padre desmontaba el muchacho entusiasmó se con la nueva bestia la acarició metióle sus manos entre los morros y con el ansia de tomar posesión de sus lomos puso un pie sobre el corbejón se agarró a la cola y montó por la grupa como un moro batiste entró en la barraca blanca y pulcra como siempre con los azulejos luminosos y todos los muebles en su sitio pero que parecía envuelta en la tristeza de una sepultura limpia y brillante su mujer salió a la puerta del cuarto con los ojos hinchados y enrojecidos y el pelo en desorden revelando en su aspecto cansado las largas noches pasadas en vela acababa de marcharse el médico lo de siempre pocas esperanzas ponía mal gesto hablaba con medias palabras y después de examinar un rato al pequeño acabó por salir sin recetar nada nuevo únicamente al montar en su jaca había dicho que volvería por la noche y el niño siempre igual con una fiebre que devoraba su cuerpecillo cada vez más extenuado era lo de todos los días se habían acostumbrado ya a aquella desgracia la madre lloraba automáticamente y los demás con una expresión triste se dedicaban a sus habituales ocupaciones después teresa mujer hacendosa preguntó a su marido por el resultado del viaje y sobre el caballo y hasta la triste roseta olvidó sus pesares amorosos para enterarse de la adquisición todos grandes y pequeños fuéronse al corral para ver en el establo el caballo que acababa de instalar allí el entusiasmado batistet el niño quedó abandonado en el camón del estudi donde se revolvía con los ojos empañados por la enfermedad balando débilmente mara 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 teresa examinaba con grave expresión la compra de su marido calculando detenidamente si aquello valía treinta duros la hija buscaba las diferencias entre la nueva bestia y el morrú de feliz memoria y los dos pequeños con repentina confianza tirábanle de la cola y le acariciaban el vientre rogando en vano al hermano mayor que los subiera sobre los blancos lomos decididamente gustaba a todos aquel nuevo individuo de la familia que ociqueaba el pesebre con extrañeza como si encontrase en él algún rastro algún lejano olor del compañero muerto comió toda la familia y era tan la fiebre de la novedad el entusiasmo por la adquisición que varias veces batistet y los pequeños escaparon de la mesa para ir a echar una mirada al establo como si temieran que al caballo le hubieran salido alas y no estuviera allí la tarde pasó sin novedad batiste tenía que labrar una parte del terreno que aún conservaba inculto preparando la cosecha de hortalizas y él y su hijo engancharon el caballo enorgulleciéndose al ver la mansedumbre con que obedecía y la fuerza con que tiraba del arado al anochecer cuando ya iban a retirarse los llamó a grandes gritos teresa desde la puerta de la barraca era como si pidiese socorro batista batista vina pronto y batiste corrió a través del campo asustado por el tono de voz de su mujer y por las contorsiones de ésta que se mesaba los cabellos gimiendo el chico se moría había que verlo para convencerse batiste al entrar en el estudio e inclinarse sobre la cama sintió un estremecimiento de frío algo así como si acabasen de soltarle un chorro de agua por la espalda el pobre obispo apenas si se movía únicamente su pecho agitábase con venoso estertor sus labios tomaban un tinte violado los ojos casi cerrados dejaban entrever el globo empañado inmóvil unos ojos que ya no miraban y su morena carita parecía ennegrecida por misteriosa lobreguez como si sobre ella proyectasen su sombra las alas de la muerte lo único que brillaba en aquella cabeza eran los pelitos rubios tendidos sobre la almohada como ensortijada madeja en la que se quebraba con extraña luz el resplandor del candil la madre lanzaba gemidos desesperados aullidos de fiera enfurecida su hija llorando silenciosamente tenía necesidad de contenerla de sujetarla para que no se arrojara sobre el pequeño o se estrellara la cabeza contra la pared fuera lloriqueaban los pequeños sin atreverse a entrar como si les causaran terror los lamentos de su madre y junto a la cama estaba batiste absorto apretando los puños mordiéndose los labios con la vista fija en aquel cuerpecito al que tantas angustias y estremecimientos costaba soltar la vida la calma de aquel gigantón sus ojos secos agitados por nervioso parpadeo la cabeza inclinada sobre su hijo tenía una expresión más dolorosa aún que los lamentos de la madre de pronto se fijó en que batiste estaba a su lado le había seguido alarmado por los gritos de su madre batiste se enfadó al saber que dejaba abandonado el caballo en medio del campo y el muchacho enjugándose las lágrimas salió corriendo para traer la bestia al establo al poco rato nuevos gritos sacaron a batiste de su estupor doloroso para para era batiste llamándole desde la puerta de la barraca el padre presintiendo una nueva desgracia corrió tras él sin comprender sus atropelladas palabras el caballo el pobre blanco estaba en el suelo sangre y a los pocos pasos lo vio acostado sobre las patas enganchado a un alarado pero intentando en vano levantarse extendiendo su cuello relinchando dolorosamente mientras de su costado junto a una pata delantera manaba lentamente un líquido negruzco del que se empapaban los surcos recién abiertos le habían herido tal vez iba a morir re cristo un animal que le era tan necesario como la propia vida y que le costaba empeñarse con el amo miró en torno como buscando al autor nadie en la vega que azuleaba con el crepúsculo no se oía más que el ruido lejano de carros el rumor de los cañares y los gritos con que se llamaban de una a otra barraca en los caminos inmediatos en las sendas ni una persona batistet intentaba sincerarse ante su padre de aquel descuido cuando corría hacia la barraca había visto venir por el camino un grupo de hombres gente alegre que reía y cantaba regresando sin duda de la taberna tal vez eran ellos el padre no quiso ir más pimentó quien otro podía ser el odio de la huerta le asesinaba un hijo y ahora que el ladrón le mataba la caballería adivinando lo necesaria que le era cristo no había ya bastante para que un cristiano se perdiera y no razonó más sin saber lo que hacía regresó a la barraca cogió su escopeta detrás de la puerta y salió corriendo mientras instintivamente abría la recámara de su arma para ver si los dos cañones estaban cargados batistet se quedó junto al caballo intentando restañarle la sangre con su pañuelo de la cabeza sintió miedo viendo a su padre correr por el camino con la escopeta preparada ansioso por desahogar su furor matando era terrible el aspecto de aquel hombre tón tranquilo y cachazudo en el cual despertaba la fiera cansada de que la hostigasen un día y otro día en sus ojos inyectados de sangre brillaba la fiebre del asesinato todo su cuerpo estremecíase de cólera esa terrible cólera del pacífico que cuando rebasa el límite de la mansedumbre es para caer en la ferocidad como un jabalí furioso se entró por los campos pisoteando las plantas saltando las regadoras tronchando cañares se abandonó el camino fue por llegar antes a la barraca de pimentó alguien estaba en la puerta la ceguera de la cólera y la penumbra del crepúsculo no le permitieron distinguir si era hombre o mujer pero vio como de un salto se metía dentro y cerraba de golpe la puerta asustado por aquella aparición próxima a echarse la escopeta a la cara batiste se detuvo ante la cerrada barraca y su voz le causaba extrañeza como si fuera de otro era una voz trémula aflautada aguda por la sofocación de la cólera nadie contestó la puerta seguía cerrada cerradas las ventanas y las tres aspilleras del remate de la fachada que daban luz al piso alto a la cambra donde se guardaban las cosechas el bandido le estaría mirando por algún agujero tal vez preparaba su escopeta para dispararle a traición desde uno de los altos ventanillos e instintivamente con esa previsión moruna atenta siempre a suponer en el enemigo toda clase de malas artes guardó su cuerpo tras el tronco de una higuera gigantesca que sombreaba la barraca de pimentó el nombre de éste sonaba sin cesar en el silencio del crepúsculo acompañado de toda clase de insultos vaisa cobarde asomad morral y la barraca silenciosa y cerrada como si la hubiesen abandonado creyó batiste oír gritos ahogados de mujer un rumor de lucha algo que le hizo suponer un pugilato entre la pobre pepeta deteniendo a pimentó que quería salir a contestar los insultos pero después no oyó nada y sus improperios siguieron sonando en un silencio desesperante esto le enfurecía más aún que si el enemigo se hubiera presentado se sentía enloquecer parecía le que la muda barraca se burlaba de él y abandonando su escondrijo se arrojó contra la puerta golpeándola a culatazos las maderas estremecíanse con aquel martilleo de gigante loco quería saciar su rabia en la vivienda ya que no podía hacer añicos al dueño y tan pronto aporreaba la puerta como daba de culatazos a las paredes arrancando enormes yesones hasta se echó varias veces la escopeta a la cara queriendo disparar los dos tiros contra las ventanillas de la cambra deteniéndole únicamente el miedo a quedar desarmado su cólera iba en aumento rugía los insultos los ojos inyectados apenas si veían se tambaleaba como si estuviera ebrio iba a caer al suelo apoplético agonizante de cólera asfixiado por la rabia pero se salvó pues de repente las nubes rojas que le envolvían se rasgaron al furor sucedió la debilidad vio toda su desgracia se sintió anonadado su cólera quebrantada por tan horrible tensión se desvaneció y batiste en medio del rosario de insultos sintió que su voz se ahogaba hasta convertirse en un gemido y por fin rompió a llorar ya no insultó más a pimentó fue poco a poco retrocediendo hasta llegar al camino y se sentó en un ribazo con la escopeta a los pies allí lloró y lloró sintiendo con esto un gran bien acariciado por las sombras de la noche que parecían tomar parte en su pena pues cada vez se hacían más densas ocultando su llanto de niño cuán desgraciado era sólo contra todos al pequeñín lo encontraría muerto al volver a la barraca el caballo que era su vida inutilizado por aquellos traidores el mal llegando a él de todas partes surgiendo de los caminos de las casas de los cañares aprovechando todas las ocasiones para herir a los suyos y él inerme sin poder defenderse de aquel enemigo que se desvanecía apenas él intentaba revolverse cansado de sufrir señor qué había hecho él para padecer tanto no era un hombre honrado sentíase cada vez más anonadado por el dolor allí se quedaba clavado en el ribazo podían venir sus enemigos no tenía fuerzas ni para coger la escopeta que estaba a sus pies oíase en el camino un lento campanilleo que poblaba la oscuridad de misteriosas vibraciones batiste pensó en su pequeño en el pobre obispo que ya habría muerto tal vez aquel sonido tan dulce era de los ángeles que bajaban para llevárselo y revoloteaban por la huerta no encontrando su pobre barraca si no quedasen los otros los que necesitaban sus brazos para vivir el pobre hombre ansiaba el anonadamiento pensaba en la felicidad de dejar allí bajo en el ribazo aquel corpachón cuyo sostenimiento tanto le costaba y agarrado al almita de su hijo de aquel inocente volar volar como los bienaventurados que él había visto guiados por los ángeles en los cuadros de las iglesias el campanilleo sonaba junto a él y pasaban por el camino bultos informes que su vistia turbia por las lágrimas no acertaba a definir sintió que le tocaban con la punta de un palo y levantando la cabeza vio una escueta figura una especie de espectro que se inclinaba hacia él reconoció al tío tomba el único de la huerta a quien no debía algún pesar el pastor tenido por brujo poseía la adivinación asombrosa de los ciegos apenas reconoció a batiste pareció comprender toda su desgracia tentó con el palo la escopeta que estaba a sus pies y volvió la cabeza como buscando en la oscuridad la barraca de pimentó hablaba con lentitud con una tristeza tranquila como un hombre acostumbrado a las miserias de un mundo del que pronto había de salir adivinaba el llanto de batiste filmeo 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 todo lo que ocurría lo esperaba él ya se lo había advertido el primer día que le vio instalado en las tierras malditas le traerían desgracia acababa de pasar frente a su barraca y había visto luces por la puerta abierta había oído gritos de desesperación el perro aullaba había muerto el pequeño verdad y él allí creyendo estar sentado en un ribazo cuando en realidad donde estaba era con un pie en presidio así se perdían los hombres y se disuelven las familias acabaría matando tontamente como el pobre barret y muriendo como él en presidio era inevitable aquellas tierras estaban maldecidas por los pobres y no podían dar más que frutos de maldición y mascullando sus terribles profecías el pastor se alejaba atrás de sus ovejas camino del pueblo aconsejando al pobre batiste que se marchara también pero lejos muy lejos donde no tuviera que ganar el pan luchando contra el odio de la miseria e invisible ya hundido en las sombras batiste escuchaba todavía su voz lenta y triste que le causaba escalofríos creúme fill meu te portarán desgracia gracias 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 gracias